De cara a presentar el Plan Económico para Puerto Rico ante la Junta de Supervisión Fiscal, el gobernador Ricardo Rosselló dará su primer mensaje de Estado al país y son muchas las expectativas que mantienen diferentes sectores, como los alcaldes tanto del PNP como del PPD, quienes entienden que los recortes propuestos en el plan fiscal podrá afectar directamente a los municipios. Pero que a la misma vez no creemos una crisis más grande en el pueblo y en esa dirección tenemos una expectativa de cuál va a ser el mensaje del señor gobernador, queremos escucharlo, queremos darle esa oportunidad. Es así que el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, recomendó que los municipios sean parte esencial de la fiscalización y control del gasto público, de las contrataciones, los recaudos de Hacienda y entre otros, tal y como se comenzó con la pasada administración de Alejandro García Padilla. El gobernador debería mantenerse enfocado en lo que es el desarrollo económico del país, mantenerse en la comunicación con los municipios y crear esas alianzas con los municipios para que los gobiernos municipales podamos hacer más con menos recursos que el Estado. Por su parte, el alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, prevé que el cierre de más planteles escolares y la consolidación de los mismos estará contemplado en el plan fiscal. Si tú tienes muchos edificios, tienes diferentes contadores de luz, diferentes contadores de agua, hay más mantenimiento, hay más brigada. Ahora, lo principal es que no despida ningún maestro, que todos los maestros se quedan y los directores que los reubiquen también en la escuela. Según trascendió en un rotativo del país, el plan fiscal que presentará el gobernador a la Junta parece inclinarse a cuadrar el presupuesto en un término de tres años y no en dos años, como lo ha impuesto los siete miembros de la Junta de Control Fiscal, estando cerca al objetivo de ajuste solicitado. ¿Para qué dos años? Si podemos dar más tiempo. ¿Cuál es el apuro? Hay que balancearlo. Si él está pidiendo más tiempo, yo entiendo que la Junta se lo puede otorgar. Si Ricardo Rocio está pidiendo cinco años, no tiene que ser los cinco años, pero tiene que ser un happy medium. La Junta tiene hasta un par de semanas en aprobar este proyecto. Yo entiendo que la Junta lo va a aprobar. Yo entiendo que la Junta lo va a aprobar.